Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los junglas, ¿vale? Con esto que os quiero decir, ya sabéis, va a ir de mejores a peores, pero bueno, antes de seguir con la tier list de los junglas, del meta actual, comentaros que hago coach privado para que haya gente que esté pillando un elo o esté bajando divisiones, o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o quiera aumentar en el microgame y el macrogame, ¿vale? Que es donde la gente suele fallar y bastante. Dicho esto, también deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch, donde hago sorteos mensuales, puede participar todo el mundo, así que ir a la descripción y seguirme en Twitch, se agradecería bastante. Además de que en breve me voy a poner a tope con los directos, por lo que... Y suelo jugar con subs, así que coño, aprovechad, a lo mejor podéis jugar conmigo. Así que nada, también deciros que en la descripción tenéis el link de Gbest, ¿vale? Esos complementos vitamínicos o medidas energéticas también, que aconsejo 100%. Echarle un ojo porque merecen mucho, mucho la pena. Y por nada, sin más dilación, vamos a irle dando. Seguidme en las redes sociales también, que os agradece. Así que nada, chicos, vamos ahora con la tier list. Vamos a ir con la tier list, por fin, ¿vale? Ya sabéis, la S son lo mejorcito, la D son lo peorcito, ¿vale? Va de mejor a peor. Bueno, dicho esto, evidentemente los primeros campeones suelen ser los que más rotos están en meta actual. Aunque los que están en la A, por ejemplo, también son campeones bastante factibles, ¿vale? Pero evidentemente los que están en la A es echarles un ojo muy serio porque están muy rotos. Vamos a comenzar con Saco, ¿vale? Personaje roto o no, lo siguiente, ¿vale? Es el mejor asesino del juego. En un vídeo pasado comenté que Saco es fácil gankear con Saco o es fácil usar a Saco y uno me dijo que no porque hay que saber hacer invisible, entrar en línea, usar bien el clon. Sí que es verdad que para aquella gente a lo mejor que no lleve mucho jugando al LoL, quizás se le haga un poco complicado usar al clon en plan bien, moverlo bien y él quedarse quieto porque mucha gente mueve al clon y se mueve con él. Muchas veces tú te puedes quedar quieto y mover al clon con el control y tal, dependiendo de la configuración que tengas. Aún así, también hay que saber poner la cajita, ¿no? En plan, cuando estás en invisible la pones un poco adelantada dependiendo de cómo se vaya a mover el enemigo. Tienes, pero vamos, yo sinceramente me parece fácil, Saco, me parece un personaje que para lo roto que está bastante fácil. El chico este me dijo que era complicado y tal, que no sé qué. A ver, evidentemente si lo has usado dos veces o tres a lo mejor se te complica un poco sobre todo el tema de poner las cajas. Por lo demás, tío, no sé. Así que esta respuesta en parte es por lo que me comentó, ¿vale? Digo, a lo mejor es que cuando digo que Saco es fácil la gente dice, ¡Wow, tío, ¿qué dices? Es súper complicado. A mí no me parece muy complicado. Bueno, farmea bien, es un asesino por excelencia, es de lo mejorcito que hay y es que es súper fácil rankear con él. Sinceramente es súper fácil. Por otra parte, tenemos a Rek'Sai, ¿vale? Que sí que es un poco más complicado, sobre todo, saber utilizar bien el tema de la pasiva, lo de ver al enemigo, las pisadas del enemigo. Eso sí que es más complicado. Porque ahí sí que tienes que estar atento. Porque muchas veces te metes en tierra y sí que es verdad que aumenta tu visión, pero claro, ves las pisadas del enemigo. Entonces tienes que saber hacia dónde se va a mover y tal para más o menos tirar una buena Q, televisión verdadera, usar bien el túnel. Es un poco más complicado. Además, luego tienes que ir conectando túneles para hacerte la jungla un poco más rápido. Lo bueno de Rek'Sai es que para hacer counter jungle es increíble, ¿vale? Es de lo mejor hay campeones para counter junglear. Lo he dicho, ¿vale? Por otra parte, tenemos a Fiddlesticks, personaje que carrilea. Una buena R, te carrilea la partida. Bajo mi opinión, en una buena teamfight, una buena R de Fiddlesticks, te carrilea. Es así. Es un personaje con bastante sustain, por lo que farmea bastante bien en jungla. Puede farmearte varios campamentos a la vez. Y ya no es solo eso, sino que también se suma el hecho de tener el miedo, tener el silencio, que es un CC increíble. Y luego el tema de la R, ¿vale? Una buena R, daño en área, ¿vale? A todo el equipo enemigo. Además de que les puedes ir drenando vida con la W. Y ya no es solo eso, sino que luego tienes el Zonias y puedes combinar la ulti con el Zonias. Meterte en medio de todo, hacer daño. Para robar objetivos también está bastante bien. Porque la R salta a una pared. Entonces, para meterte en una teamfight o si el enemigo se está haciendo algún objetivo, es bastante fácil meterte, ¿no? Así que para mí es un personaje bastante fácil de usar y muy roto. Muy roto, ¿eh? Además, en cuanto a los APs, jungla, ¿vale? Yo creo que el Fiddle Sticks es de lo mejorcito que hay. Por otra parte, está en uno, ¿vale? Personaje muy fácil de utilizar. Sí que es verdad que a lo mejor se os complica un poco el uso de la bola cuando tenéis que girar paredes. Sí que es verdad que incluso a mí muchas veces cuando la pared es chiquitita o tal y tengo que hacer una curvatura y rara, la bolita se me va. A veces o me choco con la pared. Pero bueno, a las 4 o 5 partidas que te chesías con uno, lo controlas. Corre bastante, entra muy bien en línea. Y tiene muchísimo CC. Por una parte la bola, por otra parte el tema del hielito que luego se te caen los pies y te deja ahí casi movilizado. Digamos que es un personaje bastante completo y una buena R en una teamfight mete mucho CC porque mete un ralentizado de la hostia y bastante daño en área. Así que está guay. Y lo mejor es que tiene un smite y tiene como doble smite que es el tema del mordisquito que tiene que es bestial y luego el tema del smite. Si los unes, el mordisco al final quita incluso más que el smite. Por lo que llega un momento en el que tú puedes smitear o meter el mordisco o hacerlo al revés. Y más o menos le quitas 2000 y pico de vida al dragón o al heraldo o al varón en 0, entonces es complicado que te roben objetivos con uno. Si te roban objetivos eres malo, ¿vale? Lo siento. Y con un U por eso mismo es también fácil robarlos, ¿vale? Porque entre el smite y una buena Q pues es fácil agitar al monstruo, ¿no? Luego eso, tiene mucho sustain, no sufre en jungla, lo típico. Por otra parte, Casadin iba a decir, madre mía, Kha'Zix, ¿vale? Personaje muy, 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 muy bueno, ¿vale? Sí que es verdad que el Erling de Kha'Zix es un poquillo malo. A mí me gusta, pero es un poquillo malo. Pero hasta que no evolucionas la Q no se nota mucho. Pero bueno, ya una vez eres en nivel 6, te haces invisible, tienes más rango de la Q. Tienes el tema pasiva y metes una asocia flipante. Es un solo básico Q, ya te cagas. Tiene bastante sustain gracias al W, tiene el salto de la E. Luego una vez la evolucionas, tienes lo de que si asistes o matas, vuelves a tener el salto. La verdad es que es un personaje bastante completo, bajo mi opinión. Sí que es verdad que en Erling Game a lo mejor sufre un poquito. A lo mejor no se aprovecha tanto como otros campeones, como Saco, por ejemplo. Saco a nivel 2, rankeas y tú, si no te llevas kill, casi. Si no es asisto kill, haces que vaque. Por eso mismo, tiene bastante más potencia en Erling Game Saco, bajo mi opinión. Pero Kha'Zix es muy buen jungla y muy buen asesino. Toca los cojones a Daumanos. Por otra parte, Diana, ¿vale? Típica jungla AP que también suelo aconsejar. Por el hecho de que, además de que tiene muchísima movilidad, tiene daño en área. El tema de W le ayuda mucho a farmear en jungla y tal. Pero sobre todo las teamfights, ¿vale? Te metes una teamfight, una buena R, pum, le juntas a todos, cae la luna y le metes un ostión flipante. Es muchísimo daño en área, mucho daño así en 0 coma, mucho burst, por así decirlo. Y luego en una teamfight, digamos que tiene mucho, mucho daño, ¿vale? Por lo que puede hacer engage. O sea, si engage, comenzar las teamfights, ¿vale? Para quien no lo sepa. Comienza las teamfights muy, muy bien. Es bastante efectiva. Luego, por otra parte, tenemos a Ekarim. Muchísima velocidad de movimiento. Te entra y te mete una ostión flipante. Tiene algo de sustain con el tema W. La Q es daño en área, con lo que te es fácil medianamente farmear. El tema de la R es el miedo este, que además de saltar pared, mete un miedo. Y está bastante bien, sobre todo, para robar objetivos. Pero Ekarim sí que es verdad que está muy bien, lo aconsejo. Pero prefiero otros campeones AD, sinceramente. Al menos se mete actual en la jungla. Pero aún así Ekarim está bastante bien. Como, por ejemplo, B. A B, por ejemplo, me gusta mucho más B que Ekarim. Sí que es verdad que... Bueno, ¿qué coño? Creo que hasta tiene un poco más de daño. Digamos que... Sí que es verdad que Ekarim tiene bastante burst. Pero una B, cuidado. Porque B es off-tank, llega un momento entre... Ya solo con la pasiva aguanta bastante la cabrona. Pero ya no es con la pasiva, sino es un personaje que se hace off-tank. Termina haciendo bastante daño, pero también aguanta bastante la cabrona. Tiene bastante CC. Un CC muy fácil, es fácil de usar. Porque, a ver, a no ser que falles la Q, tío. Luego tienes la R, que es solo pulsar encima y ya le metes el ostión a uno. Lo bueno que es que una vez pillas a alguien con la Q, si tienes la R, es casi que la asegura. Entonces, una teamfight, el típico que va fedeado, el típico ADC que se te japa, tiras una buena R y es que no se te japa, aunque haga flash. Vas a por él sí o sí. Así que dentro que cabe, aunque sea cuerpo a cuerpo, ¿vale? Aunque sea melee, tiene habilidades con las que acercarse en 0, así que se nota bastante. Y es fácil de cojones, sinceramente. Las cosas como son, es muy fácil, chavales. Y encima tiene daño en área, que para farmear en jungla es la hostia. Con los picuchillos, macho, te los haces a todos en 0, como... Luego Poppy, es un personaje que yo creo que la gente subestima muchísimo, tío. Tiene un winrate bastante alto, es bastante jugada y tal, pero... Bueno, tampoco es tan jugada. Es más, últimamente no la veo mucho. Pero yo creo que es un personaje que muchísimo potencia en jungla. Es fácil de usar, tiene CC con el tema de la Q, además de daño. Tiene el tema de la E, que como te pegue contra una pared, te estunea. Luego la W le da bastante movilidad. Y lo que me gusta es que tiene la W, tiene lo del antisaltos, ¿no? Que le jodes el salto a cualquier campeón. Le hace scunter a muchísimos campeones. Porque muchísimos tienen un desliz, algún salto y demás. Le hace mucho counter a muchísimos campeones. Y yo creo que la gente eso no lo domina muy bien. Pero vamos, por lo demás es un personaje fácil, aunque un poco troll. Porque como tienes mal una R, te puedes joder bastante, ¿vale? Puedes salvar al enemigo. Pero también en una teamfight puedes quitar al típico SF de agua al tanque. Te lo quitas de encima y vais a por los demás. El típico que hace de frontlane. Pues a tomar por culo a tu casa y te metes a por los demás. Es un personaje con bastante potencial, bajo mi opinión. Lee Sin. Vale, Lee Sin sí que es un personaje muy roto, pero complicado de usar. O sea, este sí, ¿vale? Porque no me digáis que saco en comparación con Lee Sin. Es más difícil y más fácil. Lee Sin es más complicado, ¿vale? Sobre todo el tema de hacer Insec y tal. Es mucho más complicado. Es un personaje muy bueno para hacer counter jungle y tal. Pero yo opino que con Lee Sin tienes que tener un control muy bueno en la jungla, ¿vale? O sea, sí, tienes que saber junglar bien. Tienes que saber cuando junglar y tienes que saber en todo momento dónde está el enemigo. El jungla enemigo. Esto cuando tú lo junglas, evidentemente. Pero con Lee Sin más. Porque con Lee Sin es tan tan fácil hacer counter jungle o hacer counter gang. Es tan fácil. Llegas en 0, y es que contra el tema de la Q, el cual con la WDW y tal. Y el tema de la patada tiene un burst de la hostia. Y sobre todo en Early Game. Sí que es verdad que el late game se desinfla bastante. Es la putada. Pero así tiene mucho potencial. Por lo que en Early Game puedes joder al enemigo a lo bestia. A la jungla enemigo. Le puedes joder muchísimo. Pero necesitas un conocimiento del juego, del movimiento del enemigo, etc. Y ya no es solo eso. Sino que a la hora de gankear, pues bueno. El tema de no fallar la Q. Usar bien la W junto con el guard hacerlo rápido. Posicionarte bien para no fallar la Q. Tirar bien la R, ¿vale? Que mucha gente tira la R por tirar. Hacer bien el insect. Que mucha gente solo por hacer insect hace cagadas muy bestias. No siempre tiene que ser insect, ¿vale? Pero vamos. Tiene mucho potencial. Pero mecánicamente es complicado. Por otra parte, esta Rammus es muy rápido entrando en línea. Es muy fácil de usar. Y es muy tanque. Y tiene el tema de like, que es la hostia y la R para hacer engage y entrar en teamfights. ¿Qué es lo que pasa con Rammus? Yo siempre digo lo mismo. Es un personaje muy roto. Pues si el equipo enemigo tiene mucho AD. Si el equipo enemigo no tiene mucho AD o apenas tiene AD, no te piensas a Rammus. ¿Vale? Porque sí que es verdad que... Me. Decae bastante. Evidentemente es que está hecho contra AD. Como el equipo enemigo sea full AD, vas y jodes a la bestia. Eso sí que es verdad. Pues lo bueno que tiene Rammus es que si el equipo enemigo es full AD. Ya solo con la W y demás, es que los revientas. Te pillas la malla de espinas o la cota de espinas. Es que en Latinoamérica se llama diferente también. Te pillas el objeto y entre la W y eso, les pillas con la E, les obligas a que te ataquen y se hacen daño a sí mismos y tú, se matan solo. Así que si quieres que no, tiene un potencial bastante, bastante heavy. Por otra parte, Kindred. Lo mismo que Lissin, ¿vale? Es un personaje, vale. Es tirador. Tienes que saber quitar, además. Pero además de quitar, tienes que tener un muy buen control de jungla, ¿vale? Y estar muy atento al tema de las marcas de Kindred. Y sí que cada X minuto sale en un sitio diferente. Pero tienes que aprendértelas bien y tener un conocimiento muy amplio del jungla enemigo. Evidentemente, todo el equipo enemigo va a estar atento a dónde sale tu marca. Bueno, más bien, cuando salga tu marca, va a decir, vale, la marca está aquí, Kindred va a venir o va a gankearnos más o menos por aquí. Entonces tienes también que saber jugar un poco, ¿no? Con la mentalidad del enemigo. Pero bueno, es un personaje con muchísimo potencial y una buena R en una teamfight. Y, puh, ayuda un huevo a tu equipo. Además de que luego terminas jugando y tal, es el simple hecho de que, coño, les das la puta vida. Y salvas a la gente a lo bestia. Y Kindred, pues, lo que os he comentado, ¿vale? Tiene muchísimo, muchísimo daño. Sí que es verdad que como te piden estás muerto, pero por eso mismo, ¿vale? Es tiradora y tiene mucho daño. Zack, personaje, tío, fácil de cojones. Si entras con él, súper fácil. Te maximizas la E, cada vez tiene más rango. Y al final llega un momento en el que te estiras con la E, pa, saltas. Y ya está, ahí llega esa línea. Es que es súper fácil, tío. Y luego ya, vale, el tema de la Q con un minion, pa, les empujas. O con un campeón entre campeones, les empujas. Mcc, el tema de W es daño en área. Luego encima si te matan, para Diver es muy bueno. Porque si te matan salen cuatro mocos. Se vuelven a juntar y vuelves a la vida. No sé que maten a esos cuatro mocos. Tío, aunque el potencial que tiene Zack es bastante amplio. Una buena R en una teamfight y el CC que tiene, joder, joder, bastante. Porque no es que te muevan, sino que te mueve muchísimo. Es como, tío, te da unos tíos y te vas a tomar por culo. No quieras que no, es como, tío, está bastante bien, ¿vale? Tiene mucho potencial. Sí que es verdad que a lo mejor no tiene tanto daño. Porque es full tanque y eso. Pero la gente yo creo que lo subestima, ¿eh? Porque no para, no para, no para. Y al final te cagas en la puta. Shinzao, personaje que sí que es verdad que estaba antes más roto. Ahora no está tan, tan roto. Pero sigue estando roto, ¿vale? Mucho CC. El tema del salto, muy fácil de utilizar. Tiene daño verdadero. Y una buena R en una teamfight. Haces que bloquee todo el daño que venga de fuera. Y eso es algo a tener en cuenta a lo bestia, tío. Porque una buena R de Shinzao es buenísimo. Por eso mismo Shinzao es tan bueno haciendo engage. Comenzando teamfight. Porque él se mete y tal y dice, venga, todo se ha puesto Shinzao. Pero una buena R de Shinzao aparta a todos. Menos al que está golpeando, al que está marcadito. Y entonces, claro, todos los que están fuera del rango. Por mucho que ataquen a Shinzao, Shinzao les bloquea el daño. Entonces, digamos que lo que os comenté para hacer engage está bastante bien, bastante roto. A no ser que estén dentro del círculo de la R, no les haces una mierda. Júdenme. Me pica aquí, tío. Me acabo de dar cuenta de que, hijo, me estoy haciendo un daño tú. Tanto arrascarme. Por otra parte, Kane. ¿Qué es lo que pasa con Kane? Personaje que, hasta que no evoluciona, a mí me parece puta mierda. A mí no me gusta hasta que no evoluciona. Hasta que no eres el que me asesino. O el rojo, meh. ¿Qué es lo bueno de Kane? Que es muy versátil. O sea, si tienes o bien el Kane rojo, tanque, aguanta. Por si el equipo enemigo no tiene tanques. Es lo mejor. Mucho re vida, aguanta un huevo. Tiene muchísimo CC. Es complicado matarle. Luego tiene el tema de la R que se hace interjeteable. Luego te sale. Te vuelve a meter la W. Te levanta. Luego con la Q te hace más daño. Se cura un huevo el cabrón. Crees que le vas a matar y luego no le matas. Etcétera. Y luego tienes el azul. Que es el asesino. Que es el que, pues eso. Se mete y con cuatro hostias GTD está muerto. Corre un huevo, además. ¿Qué pasa? Evidentemente es versátil. ¿Por qué? Porque si tu equipo no tiene tanques, te pillas el rojo. Si tu equipo tiene más de un tanque o no tiene daño, pues te pillas el azul. Por eso mismo me gusta mucho Kane. Porque puede extender a, bueno, me pilla Kane porque me mola. Pero si el equipo enemigo, si mi equipo aliado es tontito y nadie se pilla tanque, pues me pilla el rojo. Y al contrario. Por eso opino que es versátil. Por eso mismo, más que nada. Deciros también que es un personaje que lo de atravesar los muros y tal te da la vida a la hora de gankear. Y luego tiene mucho CC, ¿vale? El rojo sí que es verdad que tiene un CC diferente. Pero vamos, más o menos tienden a ser casi lo mismo. Uno con muchísimo daño y otro se cura un huevo y aguanta un huevo. Luego Lilia, ¿vale? El personaje es Bambi. Un personaje un poco más complicada de usar, ¿vale? Sobre todo porque tienes que saber moverte muy bien y no fallar Qs. Ya sabéis que vais acumulando Qs. Termina corriendo un montón el personaje. Que termina corriendo que flipas. ¿Y qué pasa? Que tienes que saber moverte. Porque si tienes mucha velocidad de movimiento pero no lo aprovechas, como te pinta, revientan. Luego el tema de la R está bastante rota. Además le subieron hace poco el tiempo en el que te quedas dormido por la R. Y hacedme caso de que eso se nota muchísimo. Por lo que parece una tontería. Porque no sé si lo subieron 0,2 o 0,3 segundos. Era lo típico que dices. Ah, eso es poco. En una teamfade se nota. Como stunies a 5, coño. Se termina anotando. Pues te da más tiempo a reaccionar o a meterte mejor, ¿vale? En la teamfade. O bueno, a dejar el equipo que se meta. Porque Lilia no es de meterse mucho. Lilia es más de eso, ¿vale? De tirar la R. Dejo metar una teamfade perfectamente. Estas unidas a varios y tal. Y tiene muchísimo potencial. Pero tienes que saberte mover. Incluso la jungla a la hora de farmear no aguanta. Así que tienes que saberte mover. Lo mismo pasa con Graves. Graves es un personaje que vale. Sí, te tienes que mover. Lo bueno es que él echa hacia atrás al enemigo. Entonces quieras que no. Por cada básico les empujas. Pero luego recarga y demás. Y tienes que saberte mover. Porque si te comes básicos de continuo. No le sacas todo el provecho a Graves. Farmea muy bien. Tiene muchísimo burst. Te entra en línea 0,0. Tiene la W que para mí es bestial, ¿vale? Una buena W te jode toda la visión. Encima te ralentiza. Y cuando sales de la W es como, ¿qué ha pasado? Todo cambia. En una teamfight pasa mucho. No sé a vosotros, pero a mí me ha pasado. Me tiene un Graves la W. No veo una mierda. Digo, salgo de esto. Salgo y ha pasado de todo. Y digo, vale. No sé qué ha gastado cada uno. No sé tal. Imagínate que en ese momento. Vaya, que se lo juega un enemigo a Star Flash. Creo que lo tiene. En realidad no. Y tal. Y entonces pasa una tontería. Pero te descomunica del juego en general. De la partida más bien durante un momentillo. Y jode bastante. Pero es eso, ¿vale? Gankear con él no es muy complicado. Tiene luego el tema de la E. Con el que se desliza. Y eso. Y una buena R. Y te revienta la puta cara. Aunque estés a tomar por culo. Y luego a Momo. Pasa como con Fearless Dix. ¿Vale? Es un pensaje muy fácil. Ahora hay que meterse. Y ahí para comenzar teamfight. Una buena R. Y jodes bastísimo al equipo. Y en los inmovilices y tal. Y quieras que no sea. Se agradece bastante. Es daño de continuo. Además le maximizan. Hace no mucho la E. Si no me equivoco. No está mal. ¿Vale? Es un pensaje que además aguanta bastante. Y tiene daño en área. Así que echarle un ojo. Porque en los bajos. Sí que además es un pensaje muy fácil de usar. Como mucho. Tirar bien la Q. Que la Q. Vale. Tiene mucho rango y tal. Pero es muy fina. A lo mejor la podéis fallar. Por lo demás es bastante fácil de usar. Y meterte una teamfight. Y una buena R a Momo. Ayuda que flipas. Daño en área y demás. Por la W y por la E. Así que bueno. En cuanto a los demás campeones. No me voy a alargar mucho. Los que están en la A. Son personajes que aconsejo mucho. ¿Vale? Warwick es bestial. ¿Vale? Sí que es verdad que ha bajado un poquito. Por eso lo ha bajado. Pero vamos. Está entre la S y la A. Así que lo podéis usar perfectamente. Boliviar. Jungla. Yo es que lo prefiero en top. Sinceramente. Trandel sí tiene mucho potencial. Y creo que la gente lo subestima. Pasa como con Poppy. Creo que la gente lo subestima mucho a Trandel. Carthus es más de AFK. Farm. Tienes que saber. Es farmear, farmear, farmear. Y tirar R. Y estar muy atento. Como a la vida del enemigo en todo momento. Ivern es como un segundo support en el equipo. Pudir tiene su potencial. Nocturne. Hasta que no tiene R. No renta mucho. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Tampoco me quiero alargar mucho más. No quiero alargar mucho el vídeo. Además Maestro. G. Ha bajado bastante. Porque ha tenido un nerfeo de la hostia. Y se nota. Se nota bastante. Pero bueno. Aún así. En el o bajo sigue siendo viable. ¿Vale? Porque G. Seguirá siendo siempre G. Espero que se haya rentado esta tier list. Como os dije al principio del vídeo. Hago coach privado. Para toda aquella gente que esté pillando un L. O esté bajando divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón. O a mejorar su micro game. Y su macro game. ¿Vale? Que es algo en lo que falla mucha gente. Además la mayoría de la gente falla. En tomar decisiones que no tienen que tomar. O no saber que decisiones tomar en X momentos. Y demás. También deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Donde hago sorteos de RPs mensuales. Puede participar todo el mundo. De igual que seas de West. De LAN o de L.A.S. Así que aprovecha tío. Y además en los directos también juego con subs. Así que coño. Si queréis echaros alguna partida conmigo. En los directos. Y también deciros que en la descripción tenéis mis redes sociales. Muy importante seguirme. Que les estoy dando a tope ahora. He vuelto a las redes sociales. Y también deciros que tenéis en la descripción el link de G.B.S. ¿Vale? Esos complementos vitaminicos que veis ahí. Junto con bebidas energéticas. Echadle un ojo porque me dicen mucho la pena. Y por nada más chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete!